DREAMER Y hoy no me vas a abandonar Me llevas a puerto seguro Es que nadie me va a amar como tú Clamo a ti y me responderás Ya no temo porque tú eres la luz Que me ilumina en la oscuridad Es que nadie me va a amar como tú Es que nadie me va a amar como tú Es que nadie me va a amar como tú Es que nadie me va a amar como tú Alumbra mi camino, padre de las luces Mi vida es clara, no se compara Con lo que el mundo de hoy te conduce Yeah, tú pelo mi falla reduce No hay más que se con los cruces Y si me arrodillo sin poner el brillo De su gracia que me reluce Yeah, yeah, yeah Yo contigo voy seguro Yo soy tuyo y no me vas a abandonar Me llevas a puerto seguro Es que nadie me va a abandonar Es que nadie me va a amar como tú Es que nadie me va a amar como tú Es que nadie me va a amar como tú Es que nadie me va a amar como tú Uh, 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 uh ¿A dónde tú vayas? Tú sabes que le voy a llegar De ti no me quiero despegar Contigo siento, voy a despegar ¿A dónde me falla? Llámame que te voy a contestar Fuera de ti yo no quiero habitar Porque en ti fue que me pude encontrar Todo lo que tengo te lo doy Si tú no vas tranquilo, no voy Tú me has puesto segura Me alumbra en lo oscuro Me siento bien si tú estás donde estoy Quiero solo tu gracia y tu favor De estar para mí, tú me haces el favor Me duraste de todo mi dolor A papá del gran rey salvador Contigo voy seguro Sobre las aguas y seno me voy a ahogar Me guías a puerto seguro Yeah, yeah, yeah Sobre las aguas y seno me voy a contestar